Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mardonio Carvalho, les saludo en la lengua náhuatl, una de las lenguas, yo les digo abuelas, no lenguas madres, porque si no vienen de mucho tiempo atrás, y bueno, hay una gran responsabilidad de la sociedad mexicana para con las lenguas indígenas y que esas no desaparezcan, digan no al racismo.